... ...nos encontramos en el Barranco Bañera, al lado de Voltaña... ...y hemos venido a hacer un muestreo de la mariposa isabelina. La isabelina, una de las mariposas nocturnas más bellas de España... ...y además de gran tamaño. Sí, es de las más grandes de Europa, de las mariposas nocturnas. Una especie endémica de España. A excepción de una pequeña población que hay en el sur de los Alpes franceses. Y presente en nuestra comunidad autónoma. Sobre todo está distribuida por los pinares que hay en el Pirineo... ...y aparece también en el sistema ibérico alguna población... ...sobre todo en la zona de los puertos de Beceite. Pero, ¿dónde vive exactamente? Vive asociada a pinares de pino silvestre, sobre todo. Y hoy vamos a trasnochar, porque hemos querido que la conozcan de cerca. Este es un vial con feromona de Axias Isabelae, que es la mariposa que vamos a mostrar esta noche. Es una feromona que se ha sintetizado en un laboratorio de una universidad de Estados Unidos... ...a través de una tesis doctoral muy larga, muy amplia. Y nosotros la estamos usando por gentileza de unas investigadoras que trabajaron con nosotros. Sirve para atraer a los machos de la especie, porque es la hembra la que emite las feromonas. Y el macho con esas antenas pectinadas, pues puede captar esas moléculas en el aire... ...y acudir hasta donde está el reclamo. ¿Y qué se va a hacer con esa feromona? Pinchar la feromona y luego estaremos atentos, con los cazamariposas y las viveras... ...pues a capturar los ejemplares y para soltarlos posteriormente al cabo de la noche, cuando ya sepamos lo que hay. Muy importante, colocar un termómetro. Claro, porque depende de la temperatura para que haya mayor o menos actividad de vuelo. A partir de 12 grados, pues ya suele haber actividad. Ahora estamos a 16, mal será que no veamos nada. No han pasado ni 10 minutos y ya ha venido la primera. Pues aquí tenéis la mariposa más bella de Europa. Es una mariposa nocturna, las alas tienen el color verde, tienen unos ocelos así muy bonitos también, muy patentes. Los machos tienen estas colas alargadas que les ayudan un poco a equilibrarse durante el vuelo, a planear un poquito. Y los machos también tienen como característica esas antenas pectinadas que les sirven para detectar las feromonas que producen las hembras. Y la noche no ha terminado. Desde el momento me parece que llevamos 18 mariposas. Es un buen dato de que en esta zona hay mucha mariposa. Y eso, que solo estamos conociendo a los machos. Las hembras por lo general no vienen a la feromona porque son ellas las que producen el atrayente. Entonces vienen siempre los machos con esta metodología de muestreo. Aunque han empezado a trabajar con nuevos métodos, como esta trampa de luz. Como veis es una trampa muy sencillita, que lo que tiene es un foco de emisión de luz. Luego tienen unos pequeños aletines para que las mariposas que llegan atraídas a la luz reboten en este aletín y caen por un colador a una bolsa colectora, que es donde se nos acumulan las capturas de cada noche. Ya ven que la mariposa isabelina está presente en la zona. Disfruten de ella. Si alguien la ve, pues que la disfrute con respeto y con cuidado y la mariposa luego se irá volando. Sin tocar. Así no les afectamos nada.